Bueno, continuemos con las pruebas de precisión del hitbox Vamos a intentar golpear un pixel fuera de nuestra hitbox a ver si le hacemos daño Como ven, tenemos el cursor bastante alejado del hitbox Entonces vamos a darle un golpecito Creo que ahí falló bastante el hitbox Como ustedes vieron, yo tenía la mano muy alejada de la cajita y aún así le hicimos daño